Al menos cinco personas, empleados y clientes de Multimueble La Vega han sido rescatados con vida, pero gravemente heridos entre los escombros del edificio que se desplomó al mediodía de este miércoles. Numerosas unidades del Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil y otros organismos de rescate trabajan intensamente para despojar los escombros y rescatar otras personas que presuntamente quedaron atrapadas. Hermano, cuéntame realmente, ¿cuál fue la situación? ¿Qué tú sentiste? Se derrumbó con todo ahí. ¿Tú estabas dentro de la localidad? No, no, estaba fuera. ¿Tú estabas fuera ahí? Sí, en puerta aparte. Pero me dicen que todos los empleados están dentro, hay verdad, los administrativos. Un solo, nada más. Cientos de curiosos se han apersonado al lugar de la tragedia para contatar si hay algún familiar entre los que fueron rescatados. En estos momentos ya estamos plenamente informados, ya varios miembros del cuerpo también, el médico, pues ya están integrándose a esta labor de rescate. ¿Qué es lo que procede? Se dice que han sacado varias personas ya de ahí. Sí, estamos en ese trabajo. Al momento del desplome, en el edificio trabajaban alrededor de 20 personas. Perfecto. Vayan ustedes. Vayan a trabajar para ellos. Vamos, vamos. Bien, señor. ¿Qué por mí? Gracias. El edificio de Multimueble estaba situado en la calle Sánchez, esquina Las Carreras, de la ciudad de La Vega. En la emisión estelar de AN7 tenemos más informaciones sobre esta tragedia.